¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Corazón Equino. Este programa de familia, de equinos, de inclusión y de tantas cosas bonitas. Hoy por acá con mi compañera nuevamente. ¿Cuál es tu nombre? Recordemos a la gente. Ana Milena Vázquez Mejía. Y el mío, Mateo Tobón. Y bueno, los vamos a estar acompañando hoy en este programa. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales del canal Cable Plus, Televisión Guarne y también Fundación Guión Bajo Corazón Equino. Recuerden que estamos muy atentos a que nos escriban, nos pregunten también. Saber qué quisieran ver en el programa para nosotros es muy importante. Saber qué les gusta para también hacer una interacción bien interesante. Y bueno, por acá, hoy están viendo ya como cosas de lo que podemos tratar hoy. No es Nacho específicamente, que nos acompaña siempre ahí. Entonces, por acá lo podemos ver, que siempre nos acompaña. Los animales siempre tan importantes y el amor que nos entregan. Pero sí vemos por acá un compañero extraño hoy. Bueno, allá se estarán preguntando qué es, qué trae este instrumento. Porque obviamente sabemos que es un instrumento y que va a tratar el programa hoy. Ya lo van a conocer. Bienvenidos entonces. Que esta es nuestra sección Relinchando. Donde queríamos contarles un poquito de lo que va a tratar hoy. Y bueno, en sus casas vayan pensando qué podrá hacer el programa de hoy. Qué podrá traer. Y ya nos vemos en nuestra siguiente sección. Y bueno, bienvenidos a nuestra siguiente sección Cabresteando. Donde ya por acá tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Mille, ayúdeme a presentar. ¿Cómo tú te llamas? Hola Mille, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Pablo Quintero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo. ¿Tú qué haces? Bueno, yo, Mille, me dedico a la música profesionalmente. Soy saxofonista y soy cantante acá de la ciudad de Medellín. Bueno, correcto. Súper. Entonces hoy tenemos a Pablo, un súper invitado. La verdad también un gran amigo personalmente. Por eso lo quise también invitar hoy. Y especialmente lo quise invitar por varias razones. Frente a los temas que estamos tratando acá en el programa. Que es familia. Que es equinos. Porque ahorita tenemos una sorpresa con los equinos. No los vamos a dejar hoy por fuera. Todo el tema también de inclusión. Y todo el tema de construcción de proyectos de vida. Que es importante para nuestras familias. Además de que Pablo es papá también. Y nos va a contar un poco también sobre cómo un músico que es dedicado a la música. Porque tú puedes ser músico y no dedicarte como tal. Hace una educación también a sus hijos. Porque creo que es muy importante. Cómo las habilidades blandas. Cómo diferentes habilidades ayudan a los niños también. Y aunque no seas músico. Cómo puedes también enfocar a tus hijos. Y a las personas que estés acompañando a través de la música. Entonces Pablo, pues quisiéramos conocer un poquito de ti. Hace cuánto eres músico. Hace cuánto tocas. Es un saxofón, ¿cierto? Bueno, claro que sí, Mateo. Muchas gracias por la invitación. Les cuento que yo soy músico. Desde los nueve años empecé como saxofonista. Hace mucho tiempo ya. Tengo 33. ¿Cómo es que me lo quise? Mira, tengo 33. Haga las cuentas, pues. Entonces, desde pequeño me dedico a la música. Me dedico... Este fue mi primer instrumento. Y ya se quedó conmigo toda la vida. Pues básicamente, como te digo, toda la vida me he dedicado a esto. Correcto. Entonces eres cantante también. ¿Cómo fue eso? Y ya después de muchos años incursioné en el canto. Y también ahora soy cantante de varias bandas. Y me dedico a eso. Algo importante que vas a ver, un paréntesis. Porque hay gente que dice, bueno, el que canta es porque nació cantando. O sea, ¿se puede aprender después a cantar? ¿O tú qué piensas sobre eso? Pues a ver, eso es un tema muy dividido. Yo pienso que sí pueden aprender a cantar. Pero hay muchas personas que nacen cantando. Por ejemplo, yo soy hijo de músicos. Mi papá y mi mamá son músicos. Correcto. Entonces, y los dos son cantantes. Entonces, por ahí ya hay, digamos, como una vena que siempre me ha incursionado en el tema. Correcto. Qué importante eso. Cuando, digamos, hay papás músicos, pues muchas veces se forja eso. Pero también quisiera acomodarle una claridad a los televidentes. O no sé si estoy equivocado. Si yo no tengo papás músicos, si yo no tengo abuelos músicos, ¿no puedo ser músico? ¿O es difícil? ¿Es más difícil? No es difícil, simplemente es de querer y de buscar lo que uno quiere, lo que le gusta. Entonces, cuando a ti te gusta la música y tú quieres incursionar en eso, tú vas a buscar si eres bueno en eso. Y si no eres bueno, digamos, al principio, buscas cómo poder lograrlo y ya así es como se empieza. Correcto. Entonces, miren qué importantes a todos los papás que nos ven, pues, y que se preguntan, bueno, pues yo no soy músico, mi esposa no es música o el acudiente no es músico, ninguno de la familia. ¿Será que mi hijo sí le da? Y es más desde ese gusto, de cómo apoyamos a nuestros hijos, de cómo les damos esa invitación, ¿cierto, Ana? Sí. Es como, es mirar, por ejemplo, a ti, que te gusta tanto todas las manualidades, pintura, ¿qué más es? Pintura, danza, teatro, música. Todo, mejor dicho. Ana hace de todo. Entonces, miren lo importante que es cuando le damos a las familias y a nuestros hijos los apoyamos, digamos, en esto. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque es lo que queremos llegar con este programa, o sea, mostrarle a los papás de las diferentes formas de invitados que tenemos y cómo nuestros hijos los podemos incursionar, pues, también en estas áreas. Entonces, muy importante como esto. Entonces, Pablo, ¿tú eres de dónde exactamente? Bueno, yo soy de una ciudad que se llama Manizales, que queda en Caldas. Llegué a Medellín hace aproximadamente 14 años y, pues, digamos que ya soy un poquito paisa. Correcto. Yo quiero ir como que vamos tocando con esos temas porque, por eso, Pablo, para mí fue un invitado muy especial hoy y muy importante porque hay varios puntos que nos va trayendo la vida y qué bueno dejar a todos los televidentes esa enseñanza de todo lo que se puede vivir y que a veces nos cerramos a las posibilidades. ¿Cómo es eso de llegar a una ciudad nuevo como músico? Porque tú llegas de pronto a un trabajo, no sé, como administrador con tu hoja de vida, la presentas y listo, y empiece. Pero como músico, ¿es buscar a quién? ¿Es mirar qué? Bueno, mira, te cuento un poquito así rápidamente. Cuando yo llegué, tenía 19 años y llegué literalmente sin conocer a nadie del gremio de la música. Digamos que fue un poquito de suerte con la que conté y con ayuda de, en ese momento que mi papá vivía acá, entonces fue como el que me recibió al principio, pero se me fueron abriendo puertas y conociendo personas con las que pude incursionar en este gremio de la música acá y, gracias a Dios, he sido muy bendecido desde el principio. O sea, la verdad, no puedo decir que no me demoré dos, tres años, no. Desde el principio conocí el gremio y me pude meter muy bien. Correcto, qué importante eso, ¿cierto, Emilio? O sea, ¿cómo llegar a una ciudad nuevo, incursionar con la música? ¿A ti qué te parece la música? ¿Qué es lo que más te gusta de la música, Ana? A mí me gusta como, por ejemplo, bailar y o puedes escuchar o puedes sentir. Qué importante eso, o sea, el sentir, que creo que es algo que debe desarrollar un músico muy importante, Pablo, es el sentir. Yo creo que puede parecer que me adelanto un poco, pero qué bueno, ahora que lo menciona Ana a ese punto, que yo lo pienso, pues, en lo personal, lo más importante que hace un músico es hacer sentir al otro. Claro, claro que sí, es, digamos, el fin de nosotros con estos instrumentos o con la voz. Entonces, cuando los interpretamos, la idea es que las personas se conecten y sientan y generen sensaciones y sentimientos con lo que estamos haciendo. Entonces, sean de amor, sean de recordar algo, sean muchas veces también de tristeza, o sea, son muchas cosas, pero esa es la idea. Sí, correcto. Entonces, bueno, aquí voy con otro punto, porque es que, como les decía, es muy importante para mí hoy que nos llevemos todas estas enseñanzas. Para mí los programas acá es muy importante esa enseñanza y que nos llevemos a reflexionar. Y ahora vamos con el tema de las emociones, cómo la música nos acompaña con las diferentes emociones. Es un momento difícil, es un momento alegre. Ahorita la vamos a ver también como una sorpresa para que vamos a hacer un experimento muy importante. Entonces, tantas cosas que pueden llegar a funcionar con la música y hoy pues llevar a los televidentes como ese mensaje de la compañía de la música. ¿Qué piensas, Pablo, de las personas? ¿Cómo se pueden acompañar en la música en su día a día? Tú que has vivido todos esos momentos, porque has acompañado, me imagino que funerales has acompañado, fiestas, bautizos, de todo. Ahorita vamos a hablar porque es que es un emprendimiento en realidad muy importante para Pablo. ¿Cómo la gente, o qué es lo que tú has visto de tu experiencia, que la música acompaña a las personas? ¿Y cómo le podemos decir a los televidentes un mensaje de que puede utilizar la música para eso o que le puede funcionar para lo otro? Bueno, mira, la música tú la puedes entregar en muchos momentos diferentes de la vida. Como decías tú al principio, digamos como en la parte fúnebre, cuando se muere un ser querido, tú quieres como despedirte con lo mejor. Entonces muchas veces contratan coros, grupos para que acompañen la ceremonia, para darle una serenata y piden canciones que ellos quisieran o con las canciones con las que recuerdan a la persona. Entonces esos momentos cuando tú estás interpretando ese tipo de canciones, la gente llora, la gente se transporta, tiene recuerdos con la persona que se fue. Entonces es algo muy bonito. ¿Cómo decías, Ana? Puedes transformar. Transformar el dolor. Se transforma el dolor, se transforma en recuerdos lindos, en amor, en recordar a esa persona. Eso es muy cierto. Y también hay otros factores, otros puntos. Por ejemplo, las bodas. Una boda es alegría, es una pareja que está celebrando el amor. Entonces nos piden canciones con las que se conectan, canciones con las que se conocieron, la canción con la que le dedicó el novio a la novia en X fiesta y por eso le dice que la ama. Entonces son momentos bonitos que con la música se puede conectar muy bien. Entonces mira, Pablo, qué importante eso que nos mencionas. Hay una frase, no sé si la recordás, si de pronto la recordás, no la tengo muy clara, pero dice como que la vida sin música no tendría sentido. Algo así creo que dice, no sé si es así exactamente. Hay varias frases entre esas. Hay otra que yo recuerdo mucho, que la decía mucho, la verdad no sé quién la dijo primero, pero se la recuerdo mucho a un gran amigo que fue la primer persona con la que yo trabajé aquí en Medellín, que se llama Juan Saxo. Y el lema de él era, la música es el lenguaje del alma. La música es el lenguaje. Eso es algo muy profundo. Qué bonito, qué bonito eso. Y por eso quería llevar como este mensaje a los televidentes de cómo la música nos puede ayudar a tantas cosas, a transmitir, a transmutar, a cambiar. O sea, qué bueno utilizar la música, no solo, pues de pronto acá, el que le guste lo respeto, porque a mí también me gusta, no voy a decir que no, pero no solo como para escuchar la guasquita que nos gusta con la fiesta y eso, sino que utilizar la música para yo transmutar un dolor, para cambiarlo, para llevar un mensaje. O sea, muchas veces queremos comunicar un mensaje y la música es un medio muy importante para hacerlo. Y ya ahora en una fiesta no falta la música. O sea, el músico en vivo ya en una fiesta no falta. ¿Cómo ven las personas de importante la música para eso? ¿Cómo has visto tú, Pablo, esa evolución de la música en tu medio que te mueves frente? O sea, yo recuerdo, bueno, yo recuerdo no, porque eso no me tocó a mí, pero sí lo que me contaba mi madre, que antes las bodas era, salían de la iglesia y hacían una tortita en la casa con el vinito y de pronto ponían ahí el radio y empiezan a bailar y ya. Pero ahora uno ve que las bodas solo tienen su músico en vivo, tiene... ¿Cómo ha sido esta evolución y por qué se da esta evolución? Bueno, mira, hace muchos años hacia acá se ha implementado en las fiestas, en este caso hablando de las bodas, la parte musical muy fuerte dentro del evento. Porque, como tú dices, es, digamos, la parte con la que la gente quiere transmitir y conectar lo que está pasando en el momento. Entonces ya no es solamente el músico de la ceremonia, sino que ya hay un músico en la ceremonia, hay show en el cóctel, hay show en la cena, hay banda para la fiesta, es una producción completamente grandísima, ya inclusive, o sea, vos llegas a bodas donde parece un concierto y muchas veces inclusive hay banda y llevan artistas invitados, artistas reconocidos para que toquen después de la banda, o sea, eso ya se volvió una locura y es como una tendencia que ha cogido mucha fuerza. ¿Pero por qué crees que se da? O sea, ¿cuál es como, cuál es esa necesidad que tiene el ser humano o las personas, o se va dando por moda? ¿Por qué crees que se ha dado esa evolución? Mira, gran parte de eso es la moda, porque la moda, pues sabes que cuando entra algo en moda, todo el mundo lo quiere hacer. Pero yo creo que cuando tú haces una fiesta, o la gente inclusive va a una fiesta en donde hay un radio que están poniendo música, no va a generar la misma sensación que un músico en vivo, porque es que cuando tú tienes un músico en vivo, tienes una persona que está conectando con la gente que está ahí y todas las fiestas son diferentes. Por ejemplo, yo soy cantante y yo en la fiesta tuya no voy a cantar la misma música que en la fiesta de ella. Lo personalizado. Todo es personalizado. Entonces todo tiene un rumbo y eso es lo que se busca siempre, como tratar de llegar a la gente con buenas emociones y que la gente se conecte. Correcto, súper, qué bien eso. Es, digamos, la tendencia que están buscando las personas y también creería yo, desde mi punto personal, también esa necesidad de cada vez acompañar más las emociones, acompañar más los momentos, porque es la banda sonora. Convierte a la final como una banda sonora. Es la banda sonora, ¿cierto? Exacto. Imagínense una película de cine, bueno, que existió en algún momento ese estilo, pero sin música, ¿cierto? O sea, el cine mudo que se llamaba así era más aburrido. Exacto. Es tanto eso que yo me acuerdo en mis épocas del colegio, que en mi colegio donde yo empecé hay banda sinfónica. Sí. El colegio tenía banda, tiene banda sinfónica. Resulta que nosotros muchas veces hicimos eventos en el Teatro Fundadores de Manizales, que es el teatro más grande de allá, donde la gente iba a ver películas. Por ejemplo, hubo una que fueron a ver de Indiana Jones y nosotros en vivo hicimos toda la musicalización de la película con la banda. Entonces, imagínate las sensaciones que puede causar eso. Correcto. O sea, qué importancia. Sensaciones, emociones, qué importancia todo esto que nos lleva a la música. Y bueno, aquí tenemos ese instrumento entonces, el saxofón. Ana, ¿qué te parece el saxofón? ¿Cómo te parece? ¿Cómo se ve? Muy bacano. ¿Es pesado o no? No. ¿Es pesado o no es pesado? A ver, yo miro. A ver, yo lo miro, Pablo. A ver, a ver, a ver, a ver cómo le queda bonito. Ana, ya puede ser un saxofonista. Una saxofonista. A ver, yo miro, yo lo observo. Ah, pues sí es pesadito. Entonces, esto es un saxofón, Pablo. Eso es un saxofón. Bueno, hay varios tipos de saxofones. Hay diferentes tipos de saxofones. ¿Qué es el saxofón? Este es un saxofón alto. ¿Alto se llama? ¿Alto? ¿Qué otros tipos hay y cuál es su diferencia rápidamente? Bueno, hay saxofón barítono. Los tradicionales son saxofón barítono, saxofón alto, saxofón tenor y saxofón soprano. ¿En qué varían? Varían en su tamaño y varían en su registro. ¿Registro se refiere a? Registro. Se refiere a que, por ejemplo, el barítono que es más grande suena más gordo, más po, po, po. Sí, sí, sí. Este es el alto, alto y tenor que son como los medios. ¿Es de una tuba? Suena como una tuba. El barítono. El barítono suena parecido como una tuba, así grueso, grande. Y los más pequeños son el soprano y el alto, que suenan ya más agudo, más chiquitico. Preguntaste si es el más común lo que uno ve por ahí o es el tenor. No, el más común realmente es este instrumento, el saxofón alto es, digamos, el más comercial. Más comercial, por así decirlo. Bueno, ¿y qué diferencia tiene, por ejemplo, con una trompeta? Que la gente dice, ¡ay, ve, he trajado la trompeta! ¿O no dicen así? La diferencia es que este es un instrumento más melódico. Digamos que puede generar un poco más de sensaciones. La trompeta más acompañante, por así decirlo. No, hay trompetistas, por ejemplo, hablando en show, en show, con este es más fácil hacer show, más fácil, a la gente le gusta mucho su sonido. El color. Porque tiene un sonido, exacto. El sonido del saxofón es un sonido dulce, es un sonido que envuelve a la gente, es un sonido que tú lo escuchas y muchas veces las mujeres dicen, ¡ay, no, tan lindo! Tan romántico. Y el saxofonista puede ser el más feo del mundo, y dice, ¡ay, tan lindo! Sí, un instrumento romántico, es como romántico, ¿cierto? Es como de amor. El amor, exacto. Tú no saxofón, amor. Una trompeta, pues, es un poquito más fuerte el sonido, más brillante, entonces es diferente. Correcto, bueno, qué bonito ese instrumento. Y aquí viene un tema, Pablo, que yo ya quiero que hablemos, que es el tema ya como tal, como negocio, como emprendimiento. Cuéntanos un poquito, eso es muy pesado, yo no sé usted cómo hace para mantenerlo todo el tiempo. Pero como negocio, como emprendimiento, ¿cómo ya llegas a eso? O sea, tú eres saxofonista, eres cantante, pero ¿cómo funciona tu negocio? ¿A qué te dedicas exactamente ya como negocio? Bueno, mira, el negocio, principalmente mío, es los eventos privados, enfocado más que todo en bodas. Hacemos eventos en bodas, con fiestas empresariales, cumpleaños, fiestas familiares, eventos privados en general. A eso me dedico, entonces, digamos que mucha gente dice, es que si ustedes nomás trabajan el fin de semana, no, nosotros el fin de semana tocamos, pero en semana nos dedicamos a reunirnos con clientes, a cuadrar paso a paso, minuto a minuto de bodas, a hacer cuentas de cobro, a visitar empresas, a hacer muchas cosas. Ese es como el trabajo de nosotros, básicamente. Correcto, o sea, que es una empresa, ¿sí o no, Ana? Exactamente. O sea, no es, es que usted es músico, usted toca, no, usted es un empresario, o sea, usted es un empresario donde hay que hacer todo lo que hace un empresario en realidad, donde cuentas de cobro, como mencionabas. Y bueno, hay algo que, aquí tiene otra encendencia que quiero que los clientes digan y que nos cuentes de la música, ¿sí se puede vivir? Claro que sí, yo pienso que de cualquier tipo de negocio en la vida se puede vivir, siempre y cuando tú lo tomes con responsabilidad y con cariño. Yo, yo no trabajo, o sea, es que yo disfruto, esto es lo que yo disfruto, esto es lo que siempre me ha gustado, entonces yo nunca lo he tomado como un trabajo y yo creo que por eso siempre me ha ido bien. Entonces, yo quisiera que dejas como un mensaje, que también ya creo que llegamos como al tema también de tu hijo, un poco a esos papás que de pronto dicen, qué rico meter a mi niño a música, o el niño está pidiendo un instrumento, dos cosas, como un mensaje de qué beneficios trae la música, en este caso el aprendizaje de los niños, y también cómo se puede apoyar a estos hijos y no de pronto mocharle las alas, porque se escucha mucho como, bueno, estudia música, pero cuando llega a la universidad estudia algo serio. Exactamente, qué tema tan bonito ese, voy a empezar por acá, muchas personas piensan que de la música no se puede vivir, y te cuento que hay músicos que ni siquiera estudiaron música, yo tengo muchos amigos músicos que son odontólogos, que son arquitectos, que estudiaron otra cosa, y se dedican a la música, y viven de la música, y viven muy bien, entonces de la música sí se puede vivir, como les decía, a ver, respecto a la familia, a los hijos, uno de los hijos pienso que siempre tiene que apoyarlos, yo tengo un niño de cuatro años que se llama Isaac, tú lo conoces, él hasta el momento no me ha mostrado que le gusta algo de la música, si me lo llegara a mostrar, con todo el cariño y el amor, siempre lo voy a apoyar, ¿cierto? Estamos como explorando que le gusta, que quiere, entonces yo pienso que cuando tú tienes un hijo y lo quieres ayudar a que encuentre su camino, no importa el que sea, puede decirte, yo voy a ser zapatero, pero que sea siempre el mejor y que siempre esté bien enfocado, eso es lo más importante. Correcto, súper bien. Entonces, digamos que cómo le podemos, cómo los papás pueden hacer para también llevar a sus hijos, enseñarles este camino, ¿crees que es importante, aunque de pronto no les guste tanto, incursionar un tema de la música, me refiero como a temas de desarrollo neuronal, de diferentes capacidades, es importante, aunque de pronto no le veamos fuerte, no sea aquel gusto que pareciera que tiene frente a eso? Mira, muchas veces, mira, la música es algo muy bonito porque desarrolla muchos sentidos, entonces en los niños cuando los ponen a estudiar un instrumento, a estudiar algo de la música, ellos se les despierta muchos sentidos desde pequeños y les estimula y crecen con muchas cosas, pues con muchas facilidades para la vida, por decirlo así, entonces es algo muy bonito, no necesariamente tiene que ser para que sea músico, pero pienso que es una de las cosas que todo el mundo debería conocer, yo pienso que todo el mundo debería saber tocar un instrumento y no saberlo tocar profesionalmente, porque es que tú no tienes que ser profesional, pero conocer un músico, cuando tú conoces la música y sabes de un instrumento y sabes tocar el instrumento, o sea, la vida cambia completamente, es algo diferente. Correcto, qué bien eso, entonces, bueno, pues yo creo que hay algo que los estudiantes deben estar esperando, ¿sí o no, Ana? Sí. ¿Qué será? ¿Qué toque? ¿Sí o no? ¿Será que sí? A ver, escuchar un poquito de ese talento. Donde yo no sepa tocar. Pues yo también, cuando yo me equivoco, yo puedo salir en delante, o sea, yo puedo tocar, sí, pero me equivoco, ahí está un profesor, ahí. Qué importante es lo que dijo Ana, que aporte tan bonito, que no voy a entrar a ese tema, pero es muy importante el tema de la frustración y el tema que nos pasa mucho también con nuestros hijos, o sea, hijos, amigos, porque es que no solo son hijos, sino personas que están aprendiendo algo y a veces no les sale y lo dejan, ¿cierto, Pablo? O sea, qué importante eso. Sí, mira, eso es un tema bien complejo. Hay muchas personas que se frustran muy fácil y entonces, y quieren aprender, también quieren aprender esto como en una semana. Entonces, llegan a la clase y lo primero que dicen, por ejemplo, yo he dado clases, yo a veces doy clases personalizadas, y lo primero que dicen es, ¿y cuándo voy a tocar mi primera canción? Entonces, cuando dicen eso, la respuesta mía es, con tu proceso nos vamos a dar cuenta cuando vas a tocar tu primera canción. Para todo hay un proceso. Cuando tú naces, tienes un proceso para caminar, tienes un proceso para hablar, ¿cierto? Para comer solo, para muchas cosas. Es igual para cualquier punto de la vida, inclusive para esto. Yo toco desde los nueve años saxofón y esta es la hora que todavía aprendo cosas. Correcto, qué importante eso. Y lo vemos también en los equinos. O sea, cuando estamos hablando con equinos, la importancia de la repetición, de la disciplina, de ir despacio, ahí no tiene por qué haber maltrato en los momentos. La gente se espera y por eso ocurre muchas veces el maltrato. Pero ellos siempre van a entender, siempre van de a poquito y van aprendiendo. Entonces, bueno, Pablo, deleítanos con algo. ¿Qué nos va a tocar? ¿O nos va a decir? ¿O va a tocar así? No, no, no. Vamos a hacer dos cosas porque, mira, hay dos puntos con este instrumento que la gente, cuando ve un saxofón, dice, van a tocar música romántica. Entonces, está como ligado en eso, en música tradicional, música romántica, baladas, cosas así. Pero hay algo que está en tendencia, que es la música un poco más fresca, un poco más joven, que es la que estamos manejando ahora en eventos. Entonces, vamos a hacer como dos puntos pequeños para que vean la diferencia. Los pedacitos. Para que vean la diferencia de las dos cosas. Listo, de una, te voy a tener el micrófono ahí para que se escuche bien. Ahí está súper bien, Anita, porque no quede muy cerca eso. Listo, de una, te voy a tener el micrófono ahí. Listo, de una, te voy a tener el micrófono ahí. Súper, qué bien, un aplauso. Excelente, súper bonito. Y bueno, entonces, bueno, esto es como una canción, es lo que uno escucha de saxofón, imagina, saxofón, como esta música romántica, ¿cierto? Es como la parte romántica. Bueno, nos contabas que hay otra forma fresca. Hay otra forma fresca. Vamos a hacer otro cortico porque nos está acabando el tiempo. Listo. Porque he creado un experimento antes de que terminemos. Entonces, a ver, ¿cuál sería eso más fresco? Listo. Ana, nuestra ayudante. ¡Uy, súper! ¡Uy, súper! Excelente, se identifica la canción, se le identifique, eso es Wake Me Up de Avicii, ¿sí o no? Una electrónica, o sea, se puede hacer desde algo romántico hasta una electrónica. Sí, señor. Entonces, miren qué importante es eso, que una vez, ay, es que tan aburrido, tal, no sé qué. Se puede hacer muchas cosas con ese instrumento que van a incentivar a nuestros hijos, a las personas de nuestro alrededor. Yo hablo mucho de los hijos, pero qué bonito a las personas de nuestro alrededor incentivarles ese trabajo con instrumentos. Entonces, vamos con un experimento que quiero que hagamos. Ya los elementos van a ver de qué se trata, para que ya vamos finalizando nuestro programa. Ya nos vemos. Este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 110 canales digitales para todos los gustos. Tenemos canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita decodificadores, televisores modernos ni especiales, y por eso podrás disfrutar de nuestros canales en cualquier televisor. Para mayor información, comunícate al 322-1342, Cable Plus Televisión, Unión de Emociones. No se pierda este y todos los martes a las 4 de la tarde, la Eucaristía de Mauricio Auxiliadora, en vivo desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Cable Plus Televisión, Unión de Emociones. Conoce las tarifas que te ofrece Cable Plus en los servicios de Internet y Televisión. Contamos con tecnología de última generación, Internet por fibra óptica y sin necesidad de televisores especiales. Tenemos planes de Internet más televisión desde 60 megas hasta 350 megas y es solo Internet también desde 60 megas hasta 350 megas o solo el servicio de televisión por 36,700 pesos. Tenemos afiliación de 56,100 pesos. Para más información, comuníquese con nosotros a las líneas 311-613-9197 o al 322-1342. Cable Plus Televisión, Unión de Emociones. Cable Plus Televisión, Unión de Emociones. Nuestra sección que se llama Más Allá de las Riendas. Ya por acá vamos finalizando. Y yo quiero que finalicemos este programa, entonces entrar como esa conclusión final con un experimento, Pablo. ¿Qué te parece, LeMide? Claro que sí. ¿Por qué sabe qué es? O sea, imagina que allá por allá hay alguien. Yo ya vi por allí un amiguito. Yo no le he dicho. Entonces, pues, lo que sea. Sí, bueno. Sin miedo. Hemos descubierto, porque ya en otros programas inclusive lo hemos hecho, que la música y los caballos hay un lenguaje importante. Ellos son animales muy sensibles. No sé si los televidentes habían, pero tienen un grado de audición mucho más alto que los seres humanos. Pueden escuchar a un kilómetro. O sea, si reconocer a una persona tu voz, si tú eres ese tutor de ese quino, te puede reconocer hasta a un kilómetro. O sea, es importante. Y también hemos hecho aquí en la fundación algunas investigaciones. Hemos tenido algunos acercamientos de tanto adiestramiento con la música, cómo ayuda a los caballos de adiestramiento a conectarse más. También a través de todo el tema de terapia familiar con la música y los caballos. O sea, cómo impacta de una manera positiva a los animales la música. Inclusive, también negativa, hay que decirlo, los puede llegar a impactar. Entonces, vamos a hacer un experimento. A ver qué pasa. Tenemos hoy un imperio, un ejemplar súper bonito. Y Pablo le va a tocar a ver qué pasa, cómo se conecta. Entonces, ya nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más rápido. 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 Gracias por ver el video.